muy bien chicos paso por aquí rapidita rapidita mente porque a ustedes me hicieron algunas preguntas hoy sobre el ayuno y quiero compartir contigo una enseñanza en este momento estoy así porque no tengo ni tiempo pero quiero dejar que esté esto rapidito y me tengo que ir no he arreglado las los grupos porque no he tenido tiempo porque estoy muy ocupada pero si te quería dar esta clase porque para mí es súper recontro importante que esto te quede bien claro acerca del ayuno quiero mostrarte esto es como está dividido el cuerpo con el nombre de el eterno en hebreo jude va en la cabeza es fuego jude fuego pero fuego porque tipifica el ruaja kadosh el espíritu divino cuando nosotros danzamos todo el cuerpo que tiene el símbolo danza para el eterno entonces es como que ese signo se une al cuerpo para adorar al eterno ya te voy a explicar porque te porque me metí en eso jude fuego pero no es el fuego no es cualquier no es el fuego de dentro de nuestro espíritu sino el espíritu de él en la cabeza hey poderoso toma todo lo que es hombros ciñe tus lomos con la verdad y cubre todo lo que es cintura dentro de la parte de aquí está la letra chin que es también fuego pero el nuestro y donde está aquí en la boca del estómago donde parece donde se dice perdón donde se dice que está ubicada el alma o el hálito luego está la letra gay que está en la parte de la mitad cubriendo todo lo que es piernas y áreas genitales water agua y esto es todo lo que es pureza o mantenerse en pureza jude hey bad hey bad la amarilla hey ahí más o menos vas a entender lo que es danzar cuando estamos danzando porque lo hacemos jude hey bad hey donde está la parte que me representa a mí esa letrita pequeña que tú ves aquí que se llama la letra chin chin que también tipifica fuego el primer la primera letra la que va en la frente es el espíritu divino y la que va acá es el juego de su presencia obrando en mí la letra chin cuando nosotros estamos ayunando hay dos cosas que se rinden delante delante en el ayuno boca y mi cuerpo cuando nosotros hacemos la oración de la mañana el 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 virkot hashar nosotros presentamos todo todo lo de nuestra vida y hay en una parte que nosotros decimos bendito eres tú eterno dios nuestro soberano del universo que me hizo toda mi necesidad esa toda necesidad esa toda necesidad incluye los zapatos entonces se dice que en ayuno cuando se está ayunando o se está haciendo esto son seis ayunos que representado en la en la palabra y uno que se hace oe antes de la fiesta de jonquipur de de purín donde la reina esther se burla de 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 tú crees con este que tú me tengo tantas cosas en la cabeza y este iban a matar a los judíos y la reina esther pues se encarga de todo eso y ella manda un ayuno y pues nosotros lo hacemos en en purín un día antes de purín amán gracias pastor samuel gracias entonces con ese sería siete fácil ya vamos a terminar facilito cuando el eterno le dice cuando la palabra dice que daniel ayuno daniel no la palabra no dice que daniel ayuno daniel se os se as tuvo de ciertos alimentos el ayuno es completo se as tiene no es desmeritar el 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 sacrificio que estás haciendo pero no es ayuno el ayuno es la as tenencia total dos cosas jesús fue llevado al desierto cuando iba a ayunar y ayuno por cuarenta días y cuarenta noches moisés subió al monte hay una diferencia en ese en esos dos ayunos uno lo hizo en el desierto y otro lo hizo en el monte porque jesús no necesitaba subir al monte porque estaba lleno de la gloria del eterno moisés moisés si tenía que subir al monte porque moisés era humano y necesitaba ser lleno de la gloria del eterno los dos fueron a ayunar pero los dos se dirigieron a un lugar diferente si te das cuenta daniel no se fue para ninguna parte es más cuando se presenta la visión él dice yo solamente vi la visión y la gente que estaba alrededor mío no lo vio vamos a ver lo vamos a leer aquí reina valera y dice capítulo 10 en el año tercero de siro rey de persia fue revelada la palabra daniel llamado belsazar y la palabra era verdadera y el conflicto grande que era el conflicto no podía entender bien la palabra pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino no dice que no comió sino con que no comió manjar delicado estamos hablando de pan sin levadura que es un pan duro que es un pan seco pero no dice que no comió ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un guento hasta que se cumplieran las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel y alcancé y alcé mis ojos y miré y aquí o un varón vestido un varón vestido de lino ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berino y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran de una multitud y solo yo daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres de la hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron o sea él no estaba solo él no se apartó cuando estudiamos el ayuno desde las raíces hebreas que es donde lo tenemos que estudiar para entender cómo fue que hay uno del hombre te vas a dar cuenta que ninguno conmigo porque porque en el ayuno se afligen dos áreas de nuestra de nuestro cuerpo la boca puerta del bien y del mal de la vida y de la muerte boca y cuerpo al cuerpo no ellos no lo no lo llenan de aceite no lo ungen ni 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 se bañan porque no se bañan y no se ponen zapatos porque zapatos tipifica en el en el en el símbolo profético cuando se ponen zapatos cuando se ponen zapatos símbolo de esclavitud como nos estamos afligiendo y nos estamos humillando le estamos diciendo al eterno yo soy tu esclavo yo te pertenezco primero segundo cuando la persona no se limpia el cuerpo no se baña porque el judío cuando ayuna por ejemplo en el en el ayuno de jonquipur no se baña durante 24 horas entonces mientras dure el ayuno el ayuno comienza por ejemplo hoy en la noche y termina mañana en la noche y cuentan los 24 las 24 horas 20 perdón 25 que son las las horas que se ayuna en en las raíces hebreas 25 horas desde el día vamos a suponer cuando oscurece póngale que oscureció hoy a las 5 de la tarde termina el ayuno mañana a las 5 de la tarde entonces ellos no se ungen ni pasan navaja por su barba ni hacen absolutamente nada no se hacen nada porque porque el cuerpo lo están afligiendo el cuerpo se está humillando por eso te mostré donde están ubicadas las letras del nombre de yud hei bat hei o el nombre que el eterno le dijo a moisés mientras ardía a través de la zarza él le dice y quién voy a decir que me habló y él le dice yud hei bat hei yo soy el que soy diles que yo soy el que soy te ha enviado entonces ese nombre de yud hei bat hei el nombre del eterno está desde la cabeza por los hombros hasta la cintura con la letra va que que es tipifica entre muchos otros símbolos la letra que tipifica agua pureza y santidad y cubre desde la cintura por todas las áreas genitales hasta mis rodillas que es donde el cuerpo se dobla para adorar y exaltar al eterno luego está la otra vez la letra hei poderoso que tome el control desde debajo de mis rodillas hasta mi tobillo porque porque es ahí donde necesito el poder para poder tener control de mis impulsos humanos o es donde se ubica la inclinación al mal muchas veces nos hace tomar decisiones que no debemos no es ayuno el ayuno de daniel es un voto es un voto es de lo mismo que hacían en los votos nazarenos de no cortarse el pelo como fue el voto de sanson con el eterno es el mismo voto que hace en el en el en israel algunos hombres de dedicarse a estudiar la torah y no casarse no es un ayuno es un voto un voto es muy diferente a un ayuno el ayuno simbólicamente no se puede mover la mandíbula o sea uno no hace esto si yo tomo agua muevo mandíbula si yo como muevo la mandíbula y lo que yo estoy es controlando todo lo que me da poder sobre la tierra y lo rindo delante de la presencia del eterno exacto el exacto paulita exacto entonces me tengo que ir me tengo que ir la letra yud fuego hey bah hey entonces aquí está piernas todo lo que es la santidad el poder y aquí estamos representados nosotros con la letra chin que también es fuego la letra chin en nosotros es como si fuera nuestro espíritu el de nosotros el que nos hace espíritu viviente cuando yo ayuno yo represento eso en el mundo espiritual espiritual cuando yo danzo yo represento esto en el mundo espiritual ahora espérame yo tengo que ver bien que me matan esta gente te quiero mostrar en las manos en la parte de los dedos donde están cada una de ellas eh representadas cuando nosotros abrimos nuestras manos todas las letras del alefato hebreo están representadas en cada uno de los nudos de nuestros dedos por eso es que cuando nosotros movemos los dedos estamos realmente es como moviendo esas letras que espiritualmente enviamos un mensaje a al eterno por eso es que el eterno dice todo lo que respire alabe a jashu todo lo que tiene vida los rabinos dicen que cuando el los pájaros trinan ellos están adorando al eterno dice que cuando cuando los pájaros en la mañana están trinando todo eso es una adoración al eterno todo lo que respira alabe a jashu mi cuerpo respira porque mi cuerpo tiene vida mi piel tiene vida entonces todo mi cuerpo alaba deja ir a mi pueblo para que rinda culto deja ir a mi pueblo para que para que alabe entonces que es lo que pasa todo esto que fue creado porque el cuerpo fue creado para gobernar y para adorar perdón para adorar y para gobernar todo este cuerpo que fue creado para adorar necesita rendirse mis dedos necesitan adorar mis brazos necesitan adorar por eso es que la yud queda aquí en la mente el espíritu divino el espíritu divino para que para que yo sepa adorar con entendimiento la jay toma mis brazos si no mis lomos con la verdad y cubre todo lo que es la coraza coraza de justicia la gente piensa que estamos los soldaditos de plomo no no todo esto es proféticamente establecido porque el hombre creado por dios tiene mucho poder muchísimo poder infinito eterno pero el problema de esto es que nosotros no lo entendemos la tribu la tribu de 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 judá verdad tiene el habla y la tribu de isacar tiene el pensar entonces estamos y sacar y si te das cuenta entonces el cuerpo forma todas las doce tribus y por eso es que cuando estamos hablando de gobierno decimos que las doce tribus realmente son las doce áreas del cuerpo donde nosotros al tomar control tenemos poder y autoridad exacto papi yo zapato exacto es que me tenían a punto de volverme loca en bacheva porque una señora preguntó acerca del ayuno de daniel y yo le dije señora no es ayuno y empezó a darme versículos como loca bum 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 y está bien porque tampoco que tú tienes que decir y pensar como yo pienso y hablar como yo pienso es que el punto es que estás tan segura de tu error o sea tú estás bien segura que lo que sabes es así y resulta que a nosotros nos enseñaron las cosas cuadraditas y algún día las tenemos que corregir y algún día las tenemos que aprender las doce tribus de israel son los sentidos del alma y esas doce tribus de israel están en el cuerpo de cada creyente y cada creyente forma parte de un área de ese cuerpo por eso y sac tribu de judá el habla tribu de isacar pensar cebulón camina rubén es la vista simeón el oído gata es la opción la tribu de afraín tacto manashe olfato benjamín dormir dan ira ayer gusto y netali la risa y si yo no tengo bien en cuenta esto yo digo lo que sea porque es que está en la base de la palabra yo por eso es que no puedo quitarle la torah porque si yo quito la torah yo no entiendo que me están diciendo en el nuevo testamento en el nuevo pacto me entendiste dime si me entendiste corazoncito que la madre está ocupada corazoncitos el nombre del eterno está escrito en todo nuestro cuerpo por eso dijo son a imagen y semejanza mía es un hombre en nosotros yud hey bad hey es un código imagínate que cuando el oponente te ve te ve todo eso ahí pa como no te va a odiar entonces quería entrar y enseñarles eso no 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 tengo como más explicártelo pero es importante que tú lo entiendas por ejemplo cuando el sacerdote cuando los sacerdotes iban a bendecir al pueblo de Israel porque tú piensas que hacían esta señal para recitar en este lado tiene un código del símbolo de aquí y el símbolo de acá, el símbolo de acá con el símbolo de aquí, estos dos forman un código, estos dos revelan otro código en el mundo espiritual, este dedo de aquí junto con este dedo de aquí, el gobierno y la justicia divina, estos dos de aquí forman otro código y estos de aquí forman otro código, se unían y entonces el sacerdote bendecía a los levitas, ¿por qué tú crees? porque hay un símbolo en tus manos, en tus pies, cuando danzas, cuando adoras, cuando rindes alabanza al eterno, todo tiene un símbolo, todo y está donde, el ceñido en tus manos, está marcado en tu corazón, en tus manos, en tus brazos, en tus piernas, en tus pies, en la planta de tu pie, la planta de tu pie, no es que dejas esta huella que tienes aquí, debajo de la planta de tu pie, es como un sello que identifica, esto le pertenece a Bacheva, y donde Bacheva ahí quedó, esto le pertenece a Bacheva, y cómo yo marco con mi fe, si yo no tengo fe, yo puedo poner el pie, pero no marco, sino que simplemente pase, como la huella que uno deja en la arena, en el mar, que al ratito viene el agua y la desbarata, eso es lo que pasa, usted no puede entender el ayuno como usted lo entiende, religiosamente, porque vas a perder el tiempo, el ayuno hay que entenderlo proféticamente, porque la palabra es profética, la palabra no es un cualquier libro, la palabra es una profecía, y la profecía es un personaje, y el personaje es viviente, y ese personaje tiene una relación con el creyente, y ese personaje se llama Denai, y donde está eso, el espíritu de la profecía, ahí está en el libro de Apocalipsis, el espíritu de la profecía, si la gente, todo lo que hace es leer la Biblia cuadrada, usted va, nunca usted va a poder acabar con el paganismo, ni nunca vas a poder sacar la idolatría de tu ser, tú tienes que leer la palabra proféticamente, proféticamente, no cuadrada, si la leyes cuadrada no llegas, y tengo que ser profeta para eso, no, el espíritu de Adenai, el espíritu de la profecía, ese espíritu de la profecía, es el mismo que te instruye, y que te lleva, y que te guía a toda verdad, por eso es que yo no entiendo eso, porque arranqué la parte de la Torah, que me dice, cómo es que lo tengo que hacer, y agarramos un pedacito, y cuadraditos, y luego discutimos una cosa que no tiene sentido, les amo mucho, no es que quiera pelear contigo, sino que no quiero que pierdas tu tiempo, ahora, si yo estoy haciendo el ayuno de Daniel, y agarro una olla de este tamaño, llena de fruta, de manzana, si usted está haciendo el voto, y agarra una olla de esta de grande, hasta aquí, la fruta, la manzana, el banano, usted no está haciendo ningún sacrificio, usted se está llenando como caballo, bájele a la comida, usted se está sacrificando, yo he visto que usted está haciendo el voto de Daniel, y la comida le tapa hasta la cara, si es un voto, no puedes comer mucho, ¿qué está haciendo? estoy haciendo el voto de Daniel, y la comida hasta arriba, de banano, de manzana, que está sacrificando, que está sacrificando, no está sacrificando nada, se come muy pocas uvas, te voy a dar, mira, mira, para que tú veas que yo no estoy enojada contigo, yo te voy a decir cómo hace ese ayuno de Daniel, bonito, espérate, ¿dónde tengo ese libro? ¿dónde yo tengo ese libro, chicos? Si me esperas un chin, voy a buscarlo, un chin, un chin, espera, bueno, Va, espera que mira, es un libro viejísimo, espera Te voy a enseñar esto Esto es la clave del ayuno de Daniel Yo, no es por chicanearte, pero soy muy, me gusta mucho el ayuno Entonces, el próximo año, porque usted no tiene que esperar que sea primero de enero para comenzar un ayuno, un voto de Daniel Usted no necesita esperarlo El voto de Daniel se puede hacer en cualquier parte, en cualquier momento ¿Por qué? Porque es un símbolo también de purificación Y donde nosotros, al cuerpo, o sea, ves cuando David dice ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperen, ya ve nuestro Elohim, que aún he de adorarle Cuando, ese es David, hablándole al alma En pocas palabras, David ministrándose el alma ¿Qué es lo que usted hace? Usted está diciendo a su cuerpo que se aflija Usted no va a comer nada que es lo de leite Lo único que usted no deja de comer, por eso se le llama un voto Pero yo al cuerpo le estoy enseñando a que se humille Por eso no lo unjo Antes de comenzar el ayuno, 24 horas antes, usted se unge Dependiendo lo que usted quiera mostrar en el mundo espiritual Es el aceite que usa para ungir el cuerpo Por ejemplo, si quieres presentar el cuerpo como un culto Como reverencia, como símbolo de adoración, de sacrificio Entonces tú te unges con aloe Y si, por ejemplo, vas a purificar Vas a limpiar Vas a sanar Te unges con aras Así se llama ese aceite, aras En inglés se dice Dilsit D-I-L-L-S-E-E-D Y si quieres rectificar Porque has cometido errores Porque te has equivocado mucho Entonces antes de ese ayuno Tú te unges con cedar wood Y que es el mismo aras Y luego Perfección Perfeccionar Y corregir el camino El aceite se llama coriander Para perseverar Estás muy débil Te sientes que caes cada minuto Pero antes de hacer el ayuno de Daniel Tú te unges con aceite de olivo Aceite de olivo Representa proféticamente Perseverancia Y es el mismo que dice el libro de Santiago Con el que se une a los enfermos Uncalo con aceite Ese aceite del que habla Santiago Es el aceite de oliva Que es el que le da fuerza A los débiles en la fe Bueno Valga la redundancia Y si Quieres aplicar Divinidad y pureza Te unges con un aceite Que se llama inciencio Si quieres Entrega Pertenecer Unirte al espíritu Tú te unges Antes de comenzar Ese ayuno Con mir Eso por decirte Algunos Si vas a buscar Que este fue Lo hice hace poquito Con mi gente En casa profética Y que los involucre A los muchachos Perdón Te unges Con nardo Así se llama el aceite Y lo venden en Israel Si tú Si tú te metes A la página Del templo Templo Dejerusalén Punto com Señal Templo Dejerusalén Punto com Si tú te metes ahí Creo que está La página Está en inglés Tú te metes ahí Ahí tú lo puedes comprar Nardo puro Es un aceite Usted no está esperando Que un aceite Verdadero Huele rico Ellos son bien Y la gente Está esperando Que lo huela Y huela delicioso No Esos son los Chavacanes Esos que tú Compras aquí A siete Por un peso No Los de allá Son puros Y vas a tener Que pagar un poquito Más Pero son puros De verdad Muy bien Así te lo voy a decir Así te lo voy a decir Si por ejemplo Andas buscando En esos veintiún días De ayuno Santidad Úngete con Con aceite De canela Muy bien Aquí voy Mira lo linda Que soy contigo Voy a perder Hasta mi tiempito Si yo estoy haciendo Un ayuno De Daniel ¿Cómo yo ayuno? ¿Cómo de toda fruta? La loca ¿Qué es eso? No Hemos estudiado Que cada fruta Tiene Un Una propiedad El nombre A esas frutas Se los colocó Adán Y la palabra Del eterno Dice Que desde que Adán se lo colocó Así se quedó ¿Y en qué Fue lo que Se detalló Adán Para darle El nombre Por la propiedad Por ejemplo El animal Burro Le pusieron Burro Por terco Del hebreo Jamor Terquedad La palabra Burro En hebreo Es jamor H-A-M-O-R ¿Por qué le pusieron Burro? Por su terquedad Bien Si yo voy a hacer Un ayuno De Daniel Y yo voy Especificando En el mundo Espiritual ¿A qué estoy Golpeando En mi cuerpo? ¿A qué le estoy Dando duro Para que se afirme Y se refine En el caminar Con el eterno? Por ejemplo La miel La miel Que no es la miel De abeja Sino jave La miel tipifica Profundidad Sabiduría La sabiduría Humana Y la sabiduría De Dios Sanidad Esta Miel La miel De abeja Se prohibía Dar como ofrenda A Dios Levítico 2.11 Por eso La miel de abeja Nosotros no la usamos Para cuando estamos En un ayuno O cuando vamos a hacer Un acto profético Sino que usamos Creo que es jave O aljave Que se llama Que no es miel Pero es un dulce Muy bien La leche No se toma En el ayuno De Daniel Pero cuando tú vas a hacer Un acto profético Donde incluyes Conquista Y tener sabiduría Combinas Esta miel jave Con leche Para tipificar Leche y miel Agave Agave Gracias Yomari Agave Muy bien Las nueces Tipifican Sabiduría Entendimiento Y autoridad La almendra Tipifica Despertar Pasar De una dimensión A otra Las manzanas rojas Frutos del espíritu Plenitud Cambio de estación Y de niveles Las manzanas rojas Grandes Madurez Plenitud física Emocional Y mental Las manzanas rojas Pequeñas La persona La persona Está en un proceso Manzanas verdes Sanidad Entonces tú me vas a decir Y las manzanas rojas Pequeñas Para que las use Para salir del proceso El voto El voto De Daniel Tiene un símbolo Espiritual Donde el hombre O sea La palabra dice Que él recibió la palabra Y que la palabra Estaba un poquito Complicada De entenderla Entonces él había estado En estos días de ayuno Cuando entonces Los ángeles vienen Para darle Completamente La revelación De lo que él había recibido Entonces Cuando nosotros Estamos enviando Un mensaje Desde nuestro cuerpo Al mundo espiritual Lo hacemos Con símbolos De aquí de la tierra Porque yo no estoy En el cielo Por eso Yeshua dijo Todo lo que ates En la tierra Va a ser atado En los cielos Los hombres de Dios Que hacen actos proféticos No son brujos Los hombres de Dios Que hacen actos proféticos No son hechiceros Los hombres de Dios Que usan Un pedazo De 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 trapo De tela Para golpear En una área del cuerpo Para Claro que hay charlatanes Pero eso ha habido Toda la vida Pero uno tiene que tener El discernimiento Para saber Qué es y qué no es Los actos proféticos Dentro de la iglesia cristiana No son Eh 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 Brujería Son Son manifestaciones El espíritu queriendo Entrar A la iglesia cristiana Con poder Pero el paganismo No lo ha permitido Cuando se levanta Un hombre con poder Lo tumban Pero realmente Esto fue lo que dijo Yeshua Cuando dijo Todo lo que ates En la tierra Va a ser atado En los cielos Y lo que desates En la tierra Va a ser desatado En los cielos Exacto Ella Esa es Esa es Entonces Las uvas verdes Las que son claritas Preservación Rejubecimiento Salud Y te voy a decir mucho Yo como eso en las mañanas Las uvas verdes Por eso es que me veo Como de quince Ja 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 Preservación Rejubecimiento Salud integral Especialmente La salud En la familia Uvas moradas Tipifica Vino nuevo Simboliza Una gran Generación Que se levanta Sandías Las obras Proyectos Diseño Todo lo que se desea Emprender de nuevo Una empresa Los higos Frutos del espíritu Las granadas Representa La sangre del cordero Y la realeza Que es esto mismo Que tengo yo aquí Los higos secos Sabiduría Y consejo Los higos frescos Frutos del espíritu Sigo o paro Porque son muchos Trigo La palabra del eterno Grano tostado Cuando Cuando Hacemos una cosa El grano tostado Si el grano tostado Lo tenemos en una bolsa El grano tostado Simboliza Las almas Y pero Como en una bolsa Si las metemos En una bolsa Y comemos Desde la bolsa Loco Cosecha Cosecha Cebollas Cebollas Intercesión Intercesión Porque tú Porque tú ¿Por qué tú piensas Que es Ponerte tú A comer Como un loco? Exacto amor Rob Urgueta Madre Es por ello Que cada fruto Se da en temporadas Específicas Exacto Es que lo dice La Torah En la Torah En la Torah Está Cuando Cuando Dicen En la Torah Que días Se hicieron El eterno Creó las frutas Y ahí Y ahí Él Especifica Como las creó Y una manera Por ejemplo Cuando usted Cuando usted Da un diezmo Ya me hiciste Perder Pero bueno ¿Qué representa El dinero? ¿Quién es usted? La salud Su sudor El dinero Representa La salud El Su sudor Su esfuerzo Entonces Cuando yo Agarro el billetito El billetito Y lo voy a dejar allá Yo estoy dejando Yo El billete No es el billete El eterno No necesita Nuestro dinero Esa ofrenda Soy yo Esa es la representación De mi sudor Esa es la representación De mi esfuerzo Exactamente Alonso ¿Vio? Exactamente Es que es fácil Esto Solamente Es un poco De 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 que le metamos Un poquitito De humildad Tú no puedes Ponerte a hacer Un ayuno Ahí como Y comiendo De más Porque comen Manzanas Y eso Le dan Dura 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 No Tienes que tener Sabiduría Y si son 21 días Divídelos Por secciones Con los números Proféticos ¿Quieres que te ayude Un poquito con los números? Mira como soy de linda contigo Te estoy haciendo todo eso Porque tengo mil cosas por hacer Pero te estoy haciendo todo eso Para que tú veas Que no estoy enojada contigo Sino que yo te digo Las cosas Y te las tiro bailando O sea De un solo Pero yo no estoy enojada contigo Yo quiero que tú hagas tu ayunito Mija Cómo no voy a Mira, mira Cómo yo no voy a querer Que tú hagas tu ayunito Todo lo que Lo que sirva para Ser cada día mejor Es delante del eterno Hay que meterle con todo Sabes a mí Que es lo que me huele a la piedra Que tú te pones a discutir Una cosa Como que yo te quiero Como que yo te quiero convencer Y a mí eso me saca la piedra Porque tú ¿Para qué vienes entonces a preguntarme? Me preguntas Y yo saco de mi tiempo Bien ocupada Y yo me paro A decirte las cosas Y ahí mismo vas a empezar No, porque la vida Entonces ¿Para qué preguntas sonámbula? Mira, por ejemplo En la algarroba Si ve para arrepentimiento Convicción de pecado Esa gente que dice Yo estoy mal Pero de aquí no puedo salir Ahí está Peras Gozo Paz y alegría Membrillo Humildad y sencillez Durazno Paciencia Plenitud y paz Con entendimiento Con entendimiento Hay que hacerlo Con entendimiento El voto Se hace con entendimiento Si usted No le pone entendimiento Usted no Lo único que le hizo Fue no comer carne Y de pronto Baja unas libritas Pero a saber Con tanto banano Que le estás metiendo Al cuerpo Bueno Ya yo te había explicado En otra clase Como Que los números Tienen tres significados Cantidad Símbolo Y mensaje Y yo te dije a vos Y yo te dije a vos Por ejemplo ¿Qué sabemos nosotros? El número siete ¿Qué es el número siete? Símbolo de perfección Y ahí todos Cierra de círculo Y todos Estamos en No Eso significa muchas cosas Cuando se tiene un sueño Uno tiene que Tener cuidado Hasta con los colores Que vio en el sueño Muy bien Muy bien Rob Perfecto Para el ayuno De Daniel Aquí te voy a dar Esta perlita Para el ayuno De Daniel Vos lo podés Dividir Como vos querás Vos sabrás Pero Por ejemplo El primer día El uno Tipifica Excelencia En el ámbito divino En el ayuno De Daniel Ojo con lo que yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo Porque después yo hablo De numerología Ay pero usted no dijo Pues que Era tal cosa Y tal cosa Y me Y me le exploto Yo me le exploto Entonces El número uno El número uno Excelencia en el ámbito divino El número uno Entonces si Si la excelencia En el ámbito Si es excelencia En el ámbito divino En donde tengo que hacerle más fuerza Que fruta Tengo que hacerle más fuerza En el voto de Daniel Las manzanas rojas ¿Por qué? Porque las manzanas rojas Son frutos del espíritu La agarraste El número dos El día dos Se lo estoy diciendo Para que usted lo haga bonito No tiene que esperar Que sea primero de enero Usted lo puede hacer En cualquier momento Hombre Hay división interior A causa del pecado Bien El dos Responsabilidad El número dos En el ayuno de Daniel Responsabilidad Entonces Si 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 el ayuno de Daniel En responsabilidad Es el número dos Que como En el día dos De ese Voto O del ayuno De Daniel Colóquenme en algo ahí chicos Responsabilidad En el ayuno de Daniel Entonces ¿Cuál sería El fruto fuerte En ese día dos? Los pepinos Los pepinos ¿Por qué? Limpieza interior Medicina espiritual Que limpia El interior Ahí es donde Está el punto Del ayuno de Daniel Y todos los ayunos Los ayunos Hay que hacerlo Los ayunos Hay que hacerlo Con entendimiento Yo se lo digo a usted Pero es que usted Se enoja conmigo Si Si usted fuera Como más suavecita Conmigo Yo le digo Mamita Por ahí No vea Métase por aquí Métase por aquí Métase por acá Pero usted no me hace caso Usted piensa que es que Yo le estoy atacando Su doctrina Yo no te la estoy atacando Yo te estoy diciendo Es que no pierdas el tiempo Primero no es ayuno Es un voto Pero le puede sacar Ventaja a ese voto O sea No es que no valga la pena Vale la pena Pero el punto es que Se hace sin entendimiento ¿De qué le sirve a usted No comer carne? Pero porque hay un asco ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estás buscando? Algo ordenado Para que en el mundo espiritual Se reciba un mensaje Poderoso Y que valga la pena Les amo mucho Mira la de Toni Hermosa dice Espera Espera La de Toni Deberías hacer un libro En cómo combinar todo Qué fácil la vida papi Tú mira qué fácil No mi amor Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Yo te doy las perlitas Para que tú combines Con una cosa y con la otra Y a mí me encanta Poder compartir contigo Las cosas que el Eterno Ha puesto en mi mano Por gente seria Por rabinos que no están jugando Gente muy especial Pero usted tiene que estudiar Usted tiene que esforzarse Porque yo quiero que el día Que Bacheva parta de aquí Muchos tengan Todas estas cosas Que son nuestras Y que podamos Pasárselo a los demás Que vienen saliendo del paganismo Que están cansados siempre de lo mismo De una palabra sin poder Así que no Vamos a estudiar Usted va a aprender Yo ya le di las técnicas Como la garra Hágase amigo del Google A ver Esta fruta Esta fruta Qué fruta hace Tal esto y tal Qué fruta Y entonces usted va combinando Y usted va combinando Y se ¿Viste? Te dije papi Te dije Entonces usted va combinando Y vea por ejemplo Cuando usted esté ayunando Tony El Eterno Lo cura con su sangre Porque ya lo dije Está en un ayuno Pero es que esto te puede servir a ti De tanto y tanto tiempo Entonces Le dio dolor de cabeza Es natural ¿Por qué? Es natural Que durante el ayuno A usted le dé dolor de cabeza Es natural Que a usted le dé Ganas de vomitar Es natural Que le empiece a molestar La gastritis Es natural Todo eso es natural Porque él quiere Que tú lo cortes Y es una guerra Que está sucediendo En tu carne Y él ahí Como la carne Del hombre Está corrompida Él tiene exceso Cuando la carne Se está humillando Por eso es que Usted siente El montonón De cosas que siente Usted va A su cocina O donde usted esté Que no sea en el baño Sino en su cocina O en su cuarto O donde quiera hacerlo Y usted agarra Un vaso vacío Y recita El salmo 3 Y luego Le echa agüita Y se toma Tres traguitos Si lo está haciendo Seco O lo está haciendo Tomando agua Se toma Tres Tres traguitos Exacto Tres traguitos De agua Y ahí mismo La deja en paz Porque el agua Según Levítico 19 Es purificación Que es la misma Que tenemos aquí La letra BAB BAB Así que Les quiero mucho Sigamos adelante Me encanta Que estén ayunando Doblegando esa carne Yo sí No te puedo decir Como poquito Pero no estoy Ayunando en estos días Más adelantito Quizás Los invito Para que Entre todos Hagamos un ayuno Bien especial Un ayuno De 25 horas En nuestra línea Amén Les amo mucho Shalom 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 Gracias.